Música Prende una luz por mi, por ti prendo una luz Iluminemos juntos todo el mundo azul Si vamos juntos, más claro es el azul Prende una luz por mi, por ti prendo mi luz Música Brilla de azul Brilla de azul Brilla de azul Gracias de poder juntarnos una vez más, esta vez con una acción solidaria Acompañando a la gente que fue damnificada por estas inundaciones Todos trajimos y decidimos hacer este acto para que todos puedan traer una donación Y llevarla allí a la catedral, apoyando la campaña de Red Solidaria Y de amparar que son los que están haciendo la logística de todas las donaciones que están trayendo ustedes para acá Vamos a empezar este encuentro Este encuentro de concientización sobre el autismo Con unas actividades que ustedes van a poder elegir Que están del otro lado del escenario Les voy a contar que hay Así cada uno puede elegir que tiene ganas de hacer Atrás hay un mural Que está haciendo la artista muralista Rosalía Fornalier y Gabriela Fernández Un mural que pueden hacer todas las personas de todas las edades Niños, jóvenes y adultos Hay un taller de expresión con telas También con Macarina González Que también pueden hacer de todas las edades Están Gonzalito y Jazmín Los titirifeos Gonzalito y Jazmín vinieron con Emiliano Los dos Emilianos Que bueno, los tienen que traer siempre Emiliano Pugliales A las 7 estamos todos de vuelta Para hacer una interconexión federal con las unas provincias Ahora sí, gracias ¡Gracias! 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 ¡Dale con las palmas! ¡Vamos! 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 ¿Los chicos todos bien? ¡Vamos! ¡No se escucha nada! ¿Los chicos todos bien? ¡Vamos! 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 Estamos... Estoy esperando a que venga mi amigo con su saxofón. Te juro que viene un saxofón. Un muchacho con un saxofón. ¡Es este! ¡Es este! ¡No te den fuerte un aplauso para nuestro músico! ¡Bienvenido! ¡Muensa cómo suena! Vamos a ir prestando atención. Las luces del día están yendo, están bajando de a poquito. Se está azulando la pirámide de mayo y la casa rosada que por segundo año se convierte en una casa azul. Para que todos hablemos de autismo. ¡Bienvenido! 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 Quiero que sepan que el Congreso todavía no se ve, como esté más oscuro se va a ver, es la primera vez que se viste de azul para hablar de autismo. ¡Bienvenido! 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 Como todos saben, hoy es un día muy especial para todos, porque estamos compartiendo una situación muy difícil para muchas personas que están damnificadas. Nosotros decidimos hacer este evento a pesar de las circunstancias porque queríamos que todos ustedes tengan la oportunidad de venir acá a hablar de autismo porque nos merecemos hablar de autismo y para que todos puedan hacer una ayuda a la colecta que se está efectuando en la Catedral. Gracias a la Red Solidaria, gracias a Amparar, que también coordinó para que las donaciones que ustedes traen puedan ser llevadas a los lugares de las personas que están necesitadas. ¡Ostinato, sin decoro y clave de canto! ¡Bienvenido! 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 Bueno, buenas tardes. La verdad que es una emoción grandísima. Yo quiero agradecer muchísimo a los padres y chicos de esta organización y agradecerles a ustedes por estar aquí. La verdad que se ve muy lindo acá arriba. Vamos a empezar con un tema de una persona que hizo muchísimo por los chicos y por los padres también, que fue Hugo Midón, que es Hugo Midón, que seguramente le estaría aquí apoyando esta causa. El primer tema se llama Balitas. ¡Bienvenido! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! A ver si nos conectamos con la gente de la familia de Glew. ¡Hola, Glew! No tenemos audio. No tenemos audio, pero podemos aplaudir igual, ¿no? Gracias. Gracias. En Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, General Belgrano. Las familias que están ahí son de Rafaela. ¡Un fuerte, fuerte aplauso! ¡Glew! ¡Bravo! Gracias, gracias familias. Gracias por estar, por acompañarse. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por permitirme entrar con mi música, con mis canciones a las casas, a las casas de ustedes. A jugar junto a sus hijos, a poder ayudarlos. Me llegan tantas historias que me conmueven tanto Y estuve yo a los papás de Valentín, de Guillermina A tantos, tantos que me cuentan que gracias a las canciones y a los personajes Cantan, aprenden canciones, aprenden letras ¿Y cuáles saben? A ver, ¿cuáles podríamos cantar? ¿Las manitos? Saco una manito, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Si yo pongo mis dos manos para arriba, mis dos manos tocan el cielo Si yo pongo mis dos manos para abajo, mis dos manos tocan el suelo Arriba, arriba el cielo, abajo, abajo el suelo Mis dos manos dicen yao y se van a descansar Bueno, qué emoción, qué contento que estoy Porque una vez más, junto a mis luchadores, la masa Está presente para Hablemos de Autismo Quiero decirles que todo lo que está referido a los niños para mí Es parte de mi vida Así que hoy estoy presente Y he traído a algunos de los luchadores como el Ninja Y mi amigo el Enterrador Obviamente que la masa y sus gigantes Son un grupo de 20 luchadores Pero estamos todos Para darle fuerza A esto que se llama Hablemos de Autismo Y este año vamos A tenerlos Siempre presente y en lugar donde estemos La masa va a luchar Porque esto se haga una ley Y para que nos escuchen Gracias Muchas gracias Un fuerte aplauso No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada Le aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Buscarte una estrella Que sea tu día No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decirte quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan Tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Celebra la vida Y deja en la tierra Tu mejor semilla Celebra la vida Celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada Le aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate Búscate una estrella Que sea tu día No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decirte quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan Tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Celebra la vida Y deja en la tierra Tu mejor semilla Celebra la vida Celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Líneas aéreas A Ticoral A Praxair Un fuerte aplauso A Silvardón Regalos Adolfo Álvarez De Asociación Del Personal Legislativo De APL Imprenta Del Congreso de la Nación A Ejba A Asociación De Empleados Del Poder Judicial De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires A Gráfica 42 Líneas SRL A Druk A Druk Impresiones Grupo Maori Impresiones A Juliana A Juliana Ríos Y a los chicos Del Grupo Fuc Lai Agradecemos también A Gedequian Impresiones Sociedad Anónima A la imprenta Villagra Todos estos Nos han donado Todo lo que ustedes Tienen en su mano Que es la folletería Que es todo Donación Los globos Las velas También La presencia De los tiquirifeos De Tiki Taka Que estuvieron Acompañándonos Durante la tarde Haciéndonos el aguante A los coros Ostinato Sin decoro Y clave de canto A Rosalía Fornalier A Lola Las familias Que convivimos Con los trastornos Del espectro autista Hemos recorrido Un largo camino Que nos hizo Confluir Hoy acá En esta Plaza de Mayo Lugar emblemático Para todos nosotros Y para todo el país Este camino Que empezamos a andar Algunos Hace muchos años Otros Recién empezando Es un camino Iniciado En silencio En la soledad De la duda Más íntima Mientras mirábamos A nuestros hijos Y decíamos Algo le pasa Algo no está andando bien Cada uno de nosotros En soledad Como estaban Nuestros hijos Empezamos de a poco A buscar En el afuera En los otros Una ayuda Una respuesta Una voz de aliento Una idea De por dónde empezar Con grandes dificultades Fuimos entendiendo Y conociendo Sobre el paradigma Del espectro autista Aprendimos Todas las siglas Y qué significan Aprendimos A hacer los trámites A hacer milagros Con nuestro tiempo Y nuestros trabajos Aprendimos Sobre los diferentes tratamientos Aprendimos Fundamentalmente De nuestros grandes maestros Que son nuestros propios hijos A mirarlos Y a entenderlos A entender el mundo A través de sus ojos Aprendimos también Que necesitamos Enseñar a los demás Sobre nuestros hijos Aprendimos mucho Los unos De los otros Y nos enseñamos Mucho Los unos A los otros El mundo que soñamos Para nuestras familias No solo está De la puerta De casa Para adentro Sino también De la puerta Para afuera Y es por eso Estamos aquí Afuera Hablando de autismo Sintetizamos Con la palabra autismo Para no arrumar Con términos Médicos A las personas Que nunca Escucharon hablar Del trastorno Del trastorno del espectro Autista Que afecta En mayor o menor Medida La comunicación Socialización Y la conducta De nuestros hijos Y sintetizamos Para que se acerquen Para que se acerquen Y se animen a preguntarnos En qué nos pueden ayudar Porque a veces Ellos tampoco saben Qué hacer Para que nuestros hijos Cuenten con una familia Y amigos Que los contengan Y ayuden a crecer No tengamos miedo De hablar Del espectro Autista Estamos muy preocupados Porque no hay médicos Ni profesionales Suficientes Que estén capacitados Conozcan Y detecten Tempranamente Estos trastornos Porque no se incluye Este tema En las currículas Universitarias Te dicen En su ignorancia Ya va a hablar E incluso En cruel Y irresponsable Y con cruel Irresponsabilidad Te preguntan ¿No será que no lo querés? Necesitamos Que haya Suficientes maestros Que tengan Información Y recursos Para poder enseñar Tampoco Se les enseña a ellos Necesitamos Que estén Más capacitados Y reclamamos Porque no hay Suficientes Escuelas inclusivas Y todas las maestras Y todas las familias Peregrinamos Por un sinfín De escuelas Mendigando Por una vacante Escuchando barbaridades De sus directores Y maestros Y soportando Abusos De derechos Todos los chicos Y las chicas Tienen el derecho De que todas las escuelas Y todos los centros educativos De todos los niveles Incluidas Las universidades Abran sus puertas Y enseñen En la diversidad Hablan de autismo Para que nuestros hijos Adolescentes Y adultos No sean ignorados Para que podamos Darles lugar Y esperanza Para que podamos Generar las condiciones Para que puedan Dejar nuestro vida Hoy en día Vivir en un hogar Adecuado Tener un trabajo Y si lo necesitaran Un hogar de respiro Un hogar de retiro Mejorar En definitiva Su calidad de vida Porque el mundo Es de ellos también Hablamos de autismo Para que nuestro país Proteja A nuestros hijos Que caiga en desuso La frase de Echa la ley Echa la trampa Necesitamos Que las garantías Constitucionales Que amparan A nuestros hijos Sigan siempre En pie Sean Indiscutibles Necesitamos Contar con un país Que los proteja Cuando nosotros Ya no estemos Hoy hablamos De autismo Con la convicción De poder Generar Entre todos Estos cambios Que necesitan Nuestras familias La fuerza De cada padre De cada madre De cada familiar De una persona Con algún trastorno Del espectro autista Ha generado Ya grandes cambios Primero en cada uno De nosotros Cada uno Ha cambiado Gracias a nuestros hijos Después hemos generado Cambios En la vida De nuestros hijos Buscándole Las mejores posibilidades De tratamiento De educación De inclusión Y luego Hemos generado Cambios En la vida De toda la familia Y del entorno Más cercano Pero allí Notaba nuestro potencial Y en este camino Las familias Nos fuimos encontrando Con otros padres Y madres Que viven tal cual Como nosotros Así como nuestros hijos Necesitan de otros chicos Para aprender Y salir adelante Nosotros Como familias También nos necesitamos Unidas Y solidarias Ayudándonos Acompañándonos Nos hemos escuchado Muchas veces Decir Que lo difícil De mi experiencia Sirva para hacerle Más fácil El camino A otros Y es así Cuando las familias Nos unimos En pos del bien común Por sobre nuestra Situación personal El camino Es más fácil Para todos Porque obteniendo El bien Que es común A todas nuestras familias La situación Particular De cada uno Mejora Ese motor Incanzable Que es el amor Por nuestros hijos Nos ha permitido Pensarnos Como una gran familia Que busca Que cada uno De sus hijos Por igual Tenga sus plenos Derechos garantizados Y las mejores oportunidades Hace un año Las familias Nos encontramos Aquí mismas Así unidas 8000 personas Pedimos hablar De un pismo Y siento mal Lo hicieron En sus pueblos Y ciudades En todo el país Del mismo modo Que lo hicieron Y hacen hoy Junto con nosotros Y nosotros Junto con ellos Así unidas Las familias Nos hemos puesto Al frente De las circunstancias Haciendo saber Nuestras necesidades Reales Salud Educación Trabajo E inclusión social Y dispuestos A trabajar en conjunto Porque nada Sobre nuestros hijos Puede decidirse Sin nosotros Gracias A esta red De familias Unidas Hemos logrado Hemos logrado Muchísimo Este último año La campaña Iniciada Con la iluminación De azul De nuestros Más importantes Monumentos Y la difusión En los medios Las caminatas Maratones A partir de la Consigna Hablemos de Autismo Culminó En múltiples Reignones En diferentes Ámbitos Como el Ministerio De Salud De Salud O PIRIS La Sociedad Argentina De Pediatría Y en la realización De numerosas Charlas Jornadas Congresos Y en la implementación De programas De deporte Ante el Senado Nacional Presentamos Nuestras 500.000 Firmas Para pedir La modificación De la ley 24.901 De prestaciones Y seguimos Insistiendo Para modificar El artículo 6 Asimismo Presentamos Proyectos Para una ley De detección Temprana Y para que Una ley Que extienda Licencia laboral Ante el diagnóstico De la discapacidad Para que dejemos De perder Nuestros trabajos Por atender A nuestros hijos Durante esa Primera etapa Tan dura Y tan intensa Con nuestra red Y con otras 40 organizaciones Aquí presentes Juntamos En una semana 5.000 firmas Apoyando reclamos Por la educación Inclusiva Uno de esos reclamos Fue para extender La norma Que nosotros Conseguimos En el 2011 Por la que Nuestros hijos Y nietos Con TGD Podían ir a las escuelas Públicas Con un maestro Integrador O personal Privado No docente Quisimos Equiparar Esa oportunidad A todos Los chicos Y chicas De cualquier discapacidad Lo logramos Y estamos Sumamente orgullosos De eso Hoy Seguimos Trabajando Para que estos Procedimientos Sean efectivos Y que los chicos Y chicas Realmente Puedan ingresar A la escuela Común Asimismo Las familias En todo el país Van sumando Sus voces Y este último año Se sumaron Fuertemente En el trabajo En sus Legislaturas Provinciales Las provincias Recorrientes Santa Fe Y Buenos Aires En esta última semana Nuestros mensajes Llegaron a través De internet A más de medio Millón de personas Y por nuestro Facebook A más de Un millón De personas Nuestro sitio De recursos Para materiales De difusión Fue visitado Por más de Veinte mil Personas Tenemos registrado Que hoy Hay casi Cincuenta Actos En pueblos Y ciudades En todo el país Algunos Algunos Más temprano Y otros Ahora Estamos Brindando A sí mismos Recursos De empoderamiento A familias De Uruguay Paraguay Bolivia Y Venezuela Para que se unan Como nosotros Y estamos En contacto Con familias De México Estados Unidos Y España Todas Nos mandan Sus saludos Para hoy Vamos a trabajar Este tema Con Copidis Para que la próxima Reunión De Mercos Ciudades Que hoy Que hoy estemos Acá reunidos Resume el recorrido De la vida De cada uno De nosotros Nos demuestra Que juntos Es más fácil Nos demuestra Que necesitamos Juntarnos Y caminar Unidos Nos afirma Que debemos Ser Los protagonistas De la vida De nuestras Familias Y también De nuestra Sociedad Que no es más Que un conjunto De familias Juntos Y unidos Debemos Impulsar Los cambios Que hacen falta Proponer A nuestros Representantes Y funcionarios Las cosas Que necesitamos Concientizar A toda la sociedad Y generar Cada vez Cada vez Más Compromiso En cada ciudadano Para que cada persona Tenga claro Que incluir Está en sus manos En cada acto Cotidiano Siendo respetuoso E inclusivo Y que esa Es su pequeña parte Hablar de autismo Es el compromiso De sumar Cada uno De estos Pequeños gestos Para mejorar Entre todos El mundo De todos Nuestros hijos Un rompecabezas Tiene muchas piezas Y si falta La más pequeña Está incompleto Poné tu parte Es por todo esto Que yo hablo de autismo Te invitamos A que vos También lo hagas Gracias Gracias Por estar acá Leven este mensaje A todos sus amigos Y a cada uno De los que no pudieron Estar hoy acá Vamos a hacer la suelta de globos Recordando que seguimos, o mejor dicho, la red semidaria sigue juntando cosas Para la gente afectada por las inundaciones Entre las cuales hay muchos papás con hijos de autismo que no pudieron venir hoy Por este tema, especialmente muchas familias de La Plata Les pido que cada uno tenga sus globos en las manos Estamos todos listos Vamos a decir Tres veces, bien fuerte, con todas las ganas Abremos el autismo y después lanzamos los globos, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Va! ¡Abremos el autismo! ¡Abremos el autismo! ¡Abremos el autismo! ¡Allá! ¡Abremos el autismo! 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 Si vamos juntos, más claro es el azul Prende una luz por mí, por ti prendo mi luz